Mario Bros. Ah, yo jugué al Pac-Man. Comodore 64, ¿no? Al Mario Bros. también. Yo el Tetris, el Tetris, tenis. El Tennis Punk, ese que iba a la pelotita. ¿Te acordás, Juli? Bueno, me dejan saludar, dice Julián. Sí, por supuesto. Por supuesto que me acuerdo. Más vale que me acuerdo. A mí me agarró una época brava de gamer que mi mamá nos tenía que esconder los cassettes con los que entrábamos a los juegos, pero claro, era el principio y el secundario. Y después, ahora con el celular, pero no tanto. Ahora, mire eso, qué maravilla. Porque están jugando, estos dos chicos, hermosos jóvenes, están jugando, pero también están trabajando. ¿Por qué? Porque juegan primero y después desarrollan los juegos que venden para vivir si la vida es tan fácil. Qué cabezas. El Nacho y el Alfredo. ¿Cómo están? ¿Cómo andamos, Julián? Escúchame, primero entramos ya que es el Día del Gamer. A jugar desde muy niño, me imagino. Totalmente, desde que era pequeñito nos está acompañando la Play 1. Y bueno, a todos me parece que nos ha tocado siempre un poquito alguna que otra consola. La PC, la Play 1 a mí, a ustedes quizás otra, no sé. ¿Vos tenés con la Play 1? Ya me hiciste acordar a mi hija. ¿Vos tenés 20 y pico? 29 años. No lo aparento, parezco muchísimo más. No, no es mentir, no, le han mentido. ¿Y vos, Alfredo? ¿Ya no te cocinás al primer hervor? Ya no, ya no. ¿Cuál empezaste, te acordás? Con la Commodore 64, esa fue la primera. Vos debes tener mi edad porque yo empecé con la tal en MSX y el Julián y la Gisela pueden decir, no sé de qué están hablando. Estamos hablando, Juli, que estamos hablando que de principios del 80, 85, por ejemplo. Yo con el Sega Genesis, es decir. En esa época. Bueno. Sega Genesis, dice, o sea que es más de tu época. ¿Seguís sintiendo lo mismo cuando jugás esa adrenalina? Sí, totalmente, es lo mismo. La misma diversión, las mismas ganas de seguir jugando, de seguir conociendo nuevos juegos y también hoy en día de desarrollar. Escuchame, seguís jugando, no te pongas así. Hay que parar porque tenés de dos jugadores, me lo tenés que poner a ver. Dos jugadores. Bueno, pero estos, y si quieren se vienen conmigo, mirá que interesante. Jugás, aprendés, pero estos muchachos han ido un poco más allá. Pues sí, ¿qué? ¿Estás jugando otro juego? No. Este juego, Guille, querido, ¿lo han desarrollado ustedes? Sí, estamos... No ven, tranquilo, así lo veo, porque estoy viendo un paisaje que hasta parece mendocino. Sí, está inspirado en Guayquerías. Ah, de acá en Mendoza. Mirá que bueno. Obviamente es una versión bastante libre de Guayquerías. Y el río trae más agua. Claro, sí. Es hermoso, parece medio Cañón del Colorado. Dejame que yo vuele. Si digo boludece, vos de última vez decís, sí, puede ser, Julián. Sí, la idea era inspirarnos en lugares de acá de Mendoza, pero no que sean exactamente iguales. En especial por el tipo de juego que estamos haciendo, que tiene como bastante tiempo en el que un jugador camina. Entonces necesitamos que rápidamente pueda tener cosas interesantes. Esto lo va a sorprender. Bueno, sí, un jugador lo sacaron, lo compraron en internet o tal. Ahí salió, no sé, 20 dólares. Mirá, me va a quedar. Eso es una modelo que ustedes usaron, Mendocina. Sí, está en Mendocina. Esto es un modelo 3D, obviamente, de ella. Nosotros hicimos todo el proceso de escaneado. Ya ahí está digitalizada. Mostrá. Está lista para ser usada dentro del juego. Pero mostrame cuando lo grabaste acá en el estudio. Esto fue cuando la grabaste. Ahí voy con ello. Sí, acá lo que hicimos es un proceso de escaneo que se llama fotogrametría. En el que... La bicicleta se saca, obviamente. Sí, se saca todo lo que está más allá de esta parte de la cara. Entonces queda ya en este estado listo para poder ser movido al sistema que le da animación a la cara. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta el lío y el arte que es crear un juego? Y después, si se puede vender, porque me vas a contar que hay unos mendocinos que ya vendieron un juego en Netflix y que están ganando mucha plata que ustedes también quieren. Pero vuelve, el Julián me dice, dame la base del juego, Alfredo. ¿Qué hay que hacer acá? ¿La historia? Para desarrollar. No, hay que buscar a algún chico perdido, la historia del juego. La historia del juego tiene que ver con que el personaje principal es una rescatista de alta montaña que lo que hace es ir en busca de unos campistas que están perdidos. Pero en ese viaje, en esa travesía, le pasan otras cosas. Se debera un poco más sobre su historia, su pasado, y también suceden algunas cuestiones más sobrenaturales o de ciencia ficción. Así que por ahí va la historia en líneas generales. Está buenísimo, dice el Julián. Ahora, una vez que lo desarrollás, Nacho, si alguien lo compra, ¿esto vale una plata interesante? Te lo pregunto y te darás cuenta que soy muy ignorante. No, es que en realidad el modelo de negocio de los videojuegos es algo muy particular. No es comparable a otros modelos de negocio como, por ejemplo, los modelos de suscripción, Netflix, películas, series. Esto es totalmente distinto. Y tiene que ver mucho, por ejemplo, a ver, podés directamente tratar de hacer campañas de marketing y apuntarla a tu público objetivo y empezar a vender copias a través de Steam, que es la vía láctea, básicamente. O, por ejemplo, podés conseguir acuerdos con publishers, con gente que te financia el desarrollo y empezar con eso el desarrollo y después comparten ganancias. Pero también, por ejemplo, esto un poco, para que también sepan hasta dónde llega la industria, hay uno... Eso sí lo ven, el marquito que es muy interesante, y vos hablame tranquilo. Y eso lo van a ver a nuestro amigo Sergio Sánchez, que hacíamos siete y medio hace muchos años, desarrollando. Claro, ahí están. Van a filmar la persona con esas huevaditas que se le ponen. No se dice huevaditas, pero no se dice. Claro, el cosito del coso. Hablando con propiedad. Muy preciso. El cosito de la pizza, ¿ves? Y ahí se lo ponen, está actuando, claro, es maravilloso. Ahora, pregunto, claro, quizás estoy pensando como padre que la veo a mi hija de seis años que maneja el celular también, y esto ya nos metemos en un temón. Quizás no hay que sacarle todo el tiempo el celular a nuestro hijo, sino un ratito como para que desarrollen y no sean estúpidos digitales, analfabetos digitales, y como soy yo que estoy queriendo editar y me muero, me cuesta, aunque me encanta, pero no todo el tiempo como para que se le estupillice el cerebro. Es difícil ese equilibrio. Claro, sí, es un equilibrio que para los padres obviamente es complejo, pero más hoy en día que los niños y los chicos quieren jugar, les interesa jugar a distintos juegos, pero creo que también el mundo de los videojuegos no se limita solamente al jugar, sino también, por ejemplo, el tema de que se pueda convertir en una profesión. Hay mucha gente que sí, o generalmente todos son jugadores, han sido jugadores de videojuegos, pero después, llegado su tiempo, empezaron a desarrollar, cada uno en la parte de arte, en la parte de producción, en la parte de programación. Hay muchas áreas, muchas especialidades para también desarrollarse en el mundo de la industria de los videojuegos. Les llamó la atención, porque escucho el silencio del otro lado, vieron que hay una profesión después de esto, y claro, vos ves un jueguito y decís, bueno, un jueguito, pero el laburo que hay detrás, la última, vos me dijiste algo piola de tu hermana, me decían, mi hermana vive haciendo anime, y claro, y por ahí tu viejo le dice, che, y bueno, dejá el anime y andate a la matemática, pero ahora está trabajando de eso. Y justamente pasa eso, en realidad, que quizás esto antes estaba un poco estigmatizado, ya se ha salido un poco ese estigma, y muchas veces, a veces, cuando uno ve a los pibes ahí, que están jugando todo el tiempo acá al teléfono, te preocupa como padre, naturalmente, pero, nada, por ejemplo, mi hermana dibujaba un montón, dibuja anime, qué sé yo, y quizás los compañeritos antes se la reían, y en realidad el día de hoy, en vez de decir, ay, cómo vas a dibujar anime, le tenés que decir, mirá, podés llegar a vivir de esto, o sea, ya ni siquiera es algo que sea tan lejano, porque está acá mismo en Mendoza, o sea, hay desarrolladores de Mendoza que tienen su videojuego en Netflix, o sea, ustedes mismos ahora en su casa pueden agarrar y descargarse un juego que han desarrollado dos mendocinos. Es que, de acuerdo, tu hermana puede hacer eso de ese TikTok y dice, mirá, de quién te reía, tengo mi primer sueldo en dólares. Felicitaciones, hacen un hermoso laburo, ahí tienen cómo contactarse con esa gente que, me decías, es Mendoza. Mendoza Game Dev, Mega, Mendoza Game Dev, que es la comunidad de desarrollo de videojuegos de acá en Mendoza, así que, invitados todos a que puedan formar parte. Cuando necesiten un modelo así, tipo un Homero Mendozino, me llaman, yo soy bueno para la parte de la hamburguesa y todo eso. Claro, que tenga que comer. Felicitaciones, mi amigo, excelente laburo y se quedan con... Puede ser uno de los malos que te aparecen en un nivel difícil. Ah, que haya que comer, que haya que comer. Eso, el malo que te hace el abrazo de oso y te mata, ese puedo ser yo. Y te come el cerebro, porque tiene hambre. Aparte esos actores, eso no es menor. Genial, genial la industria mendocina de los videojuegos, Juli. Gracias. Un abrazo. Adiós. Para vos, adiós, Julián Chabert. Impresionante esa creatividad, ese ingenio, esa inteligencia, ¿no? Para llevar adelante todo eso, porque no es un trabajo así nomás, ¿viste? Lo veíamos recién como arman, como es el proceso para después verlo terminado y poder jugar. Y la cantidad de gente que trabaja ahí, lo que significa que eso está generando trabajo y mendocino y que ya está en Netflix. Claro, no nos decían el nombre porque no son ellos. Entonces, bueno, después que ellos se hagan su propia publicidad. Por supuesto. Pero hay un juego mendocino en Netflix y lo vamos a ir a contar seguramente también. Bueno, hacemos una pausa y después de la pausa ya está y los estamos viendo los dos. Agustina Fiadino, Ricardo Montacuto, segunda parte de este gran informe. Los buscadores en Mendoza Expuesta en minutos. Ya venimos.